¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sal de Libero! ¡Sal de Libero! ¡O oh 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 oh! ¡Sal de Libero! ¡Oh oh oh oh! ¡El mundo inteiro en Carval Teca, veremos campeóns y los desprees, ¡s麽 2021! ¡Nos somos locos, somos y un gran dinero voy a quemar! ¡Dale, dale, crucero! ¡Dale, dale, crucero! ¡Nunca lleve ya por favor! ¡Nas son cruceras de morrer! ¡Y para siempre voy a llamar! ¡Dale, dale, crucero! ¡Dale, dale, crucero! ¡Nunca lleve ya por atro, de ab artificielle! ¡Nos somos locos, somos y un gran dinero voy a quemar! ¡Gracias! ¡Gracias!